Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillan para mi Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupaba Y una cualquiera en la que ocupaba Me invita por chiquilín Así el corrido comienza Las broncas no tienen fin Porque hay tantos sinvergüenza Pero no los veo venir Porque me tienen vergüenza En un atroque aquí cinco Seguido me ven pasar A mi rancho que hasta un brinco Cerquita de Culiacán Con una super al cinto Para hacerme respetar Mi hermano y compadre lindo Es un hombre reservado Con las pollas un gallito Porque es muy enamorado Pero todo el tiempo listo Pa' defender sus hermanos A Diego le tengo fe Porque por mi da la vida Cuando peleando me ven Luego, luego se echa encima Morimos juntos los seis Porque siempre me haces esquina ¡Oye, mamá! Tenemos un jardín con las damas Yo no sé por qué será Unas dicen que me aman Que porque las sé tratar Será que atención les llama Mi forma de enamorar Mi forma de enamorar Con una silla de plata Y un caballo de esta escuela Bailando al son de la banda En la feria ganadera Tomándome unas bucanas Junto con Santiago Mesa Junto con Santiago Mesa Caricias pa' las mujeres La banda pa' los caballos Mis armas pa' los caballos Mis armas pa' defenderme Mi valor pa' cualquier gallo Y un osito pa' perdonarme Tantas cruces que he causado Sienta peleando Sienta peleando me muero Me tirro junto a mi padre Con la banda los espero Y los caballos que bailen Tiren ráfagas al cielo A mí vengan a avisarte Los barandales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría De todas a ti te quiero De las demás a ninguna De las demás a ninguna Morena mía Luz de mi luna Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Desde el puente ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! En trampa de militares Ha caído un halcón Del cartel de Sinaloa Muy valiente y gran señor El Escabier Torres Félix De los callos es mejor Un trampa de militares Ha caído un halcón El cartel de Sinaloa Muy valiente y gran señor El Escabier Torres Félix De los callos es el mejor La de allá le seguía La huella sin dilación En Culiacán, Sinaloa La suerte lo abandonó La red de los federales Tras las recas lo mandó Dicen que el mayo zambado Perdió un hombre decidido Era su brazo derecho Trabajero y gran amigo Fuesca bien respetado Hasta por grandes padrinos La mafia sigue cayendo Pero quedan sus raíces Nunca podrán acabarlas Pues malverde la bendice La droga y la valentía Solo con oro se miden Recuerda bien Recuerda bien JT Tus amigos no te olvidan Si el chapo se fugó Cantarles la despedida Muy pronto andarás libre Muy pronto andarás libre Dándole gusto a la vida Dicen que el mayo zambado Pierdió un hombre decidido Y era su brazo derecho Caballero y gran amigo Fuesca bien respetado Hasta por grandes padrinos Por una mujer casada Me dicen que deje morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me va a matar Vente negra consentida Recelos no te engañar Si Dios es de perder la vida Y expuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El compa que la tenía No la supo consolar Pero ahora que yo ando aquí Yo se la voy a consolar Ya con esta me despido Amigos de la paseada Ya le cante a mis compadres Por una mujer casada Por ser un hombre sincero Mis amigos me respetan Luchando por lo que quiero No se me ha hecho lejos la meta Mis palabras son de acero Así nací en el planeta Desde que estaba chiquillo Yo he sido muy valoroso Aprendí lo que es sencillo Y también lo que es peligroso Soy más listo que un cerillo Para lo que es el negocio Las mujeres me fascinan Para eso soy aventado Me esfuerzo por las bonitas Es un don que Dios me ha dado Y lo viste pa' la fiesta Ellos nunca me han fallado Hacer las cosas derechas Eso mucho me ha gustado Y que mi gente me quiera Hasta hoy yo lo he superado Me gusta tomar cerveza Nada más cuando han entrado Nunca ando buscando bronca Y aunque miedo no he tenido Hay que gobernar la boja Así dice el compa Mauricio Y si los verdes aflojan Nunca tienes enemigo Tal vez seguimos adelante Como nada de Corredito Pues palabras de acero Corredito Que es el que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme Porque les puede empezar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cacuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores Los Estados Unidos Allá existen los mejores Comprar cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es macayo Les canto en su gallinero Pongan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Música 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 Si quieren cazar la presa Tienen que saber llegarle Le dice Santiago Mesa A los que querían matarme La creían mucha belleza No pudieron a chorarle Música Quisieron asesinarme La envidia los envolvió Más como no sé dejarme El plan se les disolvió No intenté querer quitarme La vida que Dios me dio Música Iba llegando un lavado Cuando me llovieron balas Y como iba desarmado Me les metí a la blindada Los vidrios despostillados Pero ninguno pasaba Con una vida que tengo Pago las que debo y sobran No me importa No me importa que se ofendo Aunque enemigos me sobran Pero no más ven que vengo Los espanta hasta mi sombra Música Nada tengo que probar Pero doy Pero doy a respetarme De Phoenix a Culiacán De seguido agarre o viaje Y dispara a trabajar Culiacán para pasearme Música Tengo ganas de tomar De buscar 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 En si lleno Al general El mejor De mis caballos Al oír la banda Al oír la banda tocar Enseguido agarra el paso Música Me gusta escuchar la banda Con mis caballos Con mis caballos bailando Con una superfacada De mis amigos rodeados Las mujeres nunca faltan Porque soy enamorado Enseguido agarra el paso Enseguido agarra el paso Enseguido agarra el paso Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida Y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor Que muere No vuelve más Encendimos La roca flama De la pasión Pero nunca será Ya tuyo Mi corazón Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Porque el amor Que muere No vuelve más Ay Como sufre el indio güero La roca flama Égara No vuelve más Te acuerdes de mí No vuelve más O a la maz No vuelve más No vuelve más Pero nunca será Tuyo Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja plata de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mí, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Fue un triunfo de gran valor que aquí se encuentran presentes Les cantamos sus corridos porque en verdad son valientes Que si lo está comprobado hay que tenerlo presente Con medio filo lavado daba a principio la fiesta Se oyen rugir los motores de las nuevas camionetas El año nuevo llegaba y sonaban las metralletas Allí estaban cuatro grandes de esos que son chacalosos Poncho venía de Jalisco, los otros trenes de Sonora El 9, el 7 y el 10 y el Chapo mandan ahora Las avionetas bajaban como si fueran palomas Puracola de Borrego era lo que transportaban En el medito Sonora ya las tenían bien tratadas El 9 le han apodado, Rolando lo sabe bien Saben que es el mero mero, lo han querido detener Pero se han equivocado, ha crecido su poder Ya con esta ahí me despido, las aves vienen bajando El 9, el 7 y el 10, luz verde ya le están dando Muy pronto aquí nos veremos con otro cuadro lavado Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace, ya me aburro, se murieron Te dije, hasta te lo decía, si no fuera por la loba Y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, con todita las patinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, con todita las patinas Te dije, hasta te lo decía, si no fuera por la loba Y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chimbolera al salir de su tangán Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Una vieja chimbolera al salir de su tangán Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Le dije, hasta te lo decía, si no fuera por la loba Y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, con todita las patinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la loba, con todita las patinas Te dije, hasta te lo decía, si no fuera por la loba Y aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Continuamos, avanzamos y esto dice... Voy a cantar unos versos, que le confusión a mí No puedo darle a su nombre, mucho menos apelativo Todos le dicen el chapo, así ser reconocido Ese espacio ahí en el terreno, en su trocona del año Carga una super facada, no la quieren pa' hacer daño La carga pa' defenderse, de aquel que se anda pasando Alegre y enamorado Siempre le ha gustado ser La plebe que le ha gustado Siempre la carga con él Le cueste lo que le cueste Puede ser su poder Sus terrenos de riego Ahí lo miran trabajar Pura gente de desconfianza Ahí le gusta cargar Y aunque a algunos no les guste Es herencia familiar Él se pase ahí en el terreno En su trocona del año Carga una super facada No la quiere pa' hacer daño La carga pa' defenderse De aquel que se anda pasando El 15 ya le apodaron No hay chapo que no sea bravo Alguien dijo algo a veces Y a tu lista me despido Ya les vine a componer 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 Y a tu lista me despido Y a tu lista me despido Y a tu lista me despido La ropa se me despido Salud para ellos Cuando salimos de fianza Con la fuerte noviada Ay que trabajos pasamos Por esa grande llanada 50 novillos fueron Todos distintos y muy livianos No lo pudieron parar Entre 15 americanos ¡Ja ja ja! ¡Adiós americanos! A las once de la noche Se soltó un fuerte aguacero Para poderlo parar Le formamos tiroteo En los llanos del palomo Se nos soltó un toro bravo El caporal lo lazó En su caballo melano La mamá de un paquero Le pregunto al caporal ¿Qué razón me da de mi hijo Que no lo he visto llegar? Señora si le dijera Se pondría usted a llorar Su hijo lo ha matado un toro En la zanca de un corral ¿Qué razón me da de mi hijo ¿Qué razón me da de mi hijo? ¿Qué razón me da de mi hijo? Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso ¿Qué razón me da de mi hijo? 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 Y el pueblo lo llevará Sorpresa que se llevaron El reto lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Están molendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Que eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quiere llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Junto de su bailador Su caballo preferido Pero quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un cordón una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como admirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afinen los instrumentos Que va a empezar a probar Con su conjunto norteño Va a empezar a barraquear El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Bueno, más pues Ahí quedó pues este bonito corrido Baltazar Con mi compa Lupe Especialmente pues Con mucho caballo Y mucho respeto Esperándola esté pasando A lo mejor pues En compañía de sus seres queridos Avanzamos, avanzamos Señando más melodías Más corriditos Que tenemos por acá Ya preparados Ya listos ¿Cómo no? Seguimos Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia Y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Yo Y todos los yaques dicen Porque te traes Porque te traes Hombre, llorín Y yo les contesto a todos Que yo me caso con llorín Y todos los yaques dicen Porque te traes Hombre, llorín Y yo les contesto a todos Que yo me caso con llorín Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Y todos los yaques dicen Porque te traes Porque te traes Porque te traes Que parece sirenita Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Año 33 El mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 El mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Agustín bajaba Bajaba y subía A ver a su novia Que tanto quería Agustín bajaba Bajaba y subía A ver a su novia Que tanto quería Agustín bajaba Bajaba caballo Y lo traicionaron Por calles de bravo Agustín bajaba Bajaba caballo Y lo traicionaron Por calles de bravo Bonito caballo Que Agustín contaba Como era entendido A señas le hablaba Bonito caballo Que Agustín contaba Como era entendido A señas le hablaba Donde lo mataron Fue en una cantina Donde lo velaron Fue en casa de Joaquina Donde lo mataron Fue en una cantina Donde lo velaron Casa de Joaquina Palomita blanca Piquito dorado Murió Agustín Jaime Por enamorado Palomita blanca Piquito dorado Murió Agustín Jaime Por enamorado Donde andará Aquel amor Que yo quise tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices Lo que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Somos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, que bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño. Que pajarillo es aquel, que cantan aquella loma, anda dile que no cante que mi corazón lastima. Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva adentro, lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento. Toma esta llavita de oro, abre mi pecho y verás, lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das. Que pajarillo es aquel, que cantan aquella loma, anda dile que no cante que mi corazón lastima. Ya con esta me despido, con el alma entristecida, ya le cante los dolores y las penas de mi vida. Me tocó allá en Sinaloa, una fiesta muy privada. Porque era mucha la gente, que traía su arma afogada. Era una fiesta bonita, de pompa y mucho de coro. Y las escuadras señores, traían puras cachas de oro. Tocaba un grupo norteño, y la gente se alegraba. Se oye rojir de los cuernos, allá por la madrugada. La fiesta ya continuaba, en esa fiesta privada. Y los corceles señores, toda la noche bailaban. Fue gente muy respetable, la que esa fiesta acudió. Pero sus nombres señores, esos sí no los sé yo. Me tocó allá en Sinaloa, esta fiesta muy privada. La gente no tuvo sueño, y se fue en la madrugada. Año 86 del mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Año 86 del mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Agustín bajaba, bajaba en caballo, a ver a su amada que estaba en río bravo. Agustín bajaba, bajaba en caballo, a ver a su prieta que estaba en río bravo. Agustín bajaba, bajaba en caballo, a ver a su amada que estaba en río bravo. Agustín bajaba, bajaba en caballo. 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 Donde él lo velaron fue en casa de Joaquina, donde él lo mataron fue en una cantina, donde él lo velaron fue en casa de Joaquina. Agustín bajaba, bajaba caballo, a ver a su amada que estaba en Río Bravo. Bonito caballo, el que Jaime montaba, era bien mentido y a señal le hablaba. Bonito caballo, el que Jaime montaba, que bien entendido y a señal le hablaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!